Yo creo que la primera noticia es que el resultado del banco se ha incrementado en un 39%. Ahora veremos los detalles, el significado de este incremento. Es un incremento fuerte e importante en un entorno, como veremos, muy complicado. Luego, sin duda, es un resultado que tiene su mérito. Esto nos ha permitido, por otra parte, y como ya anticipábamos, el aportar hasta un 30% de este resultado a las obras sociales de las fundaciones. Con lo cual, realmente hemos aportado unos 45 millones en números redondos para el desarrollo de la obra social de nuestras entidades propietarias. Bueno, la primera reflexión es que, como veis, durante los tres últimos años el resultado ha sido creciente y positivo. No es el caso de todas las entidades financieras del Estado. O sea que, bueno, pues nosotros parece que llevamos una evolución comparativamente favorable. Un dato importante también del ejercicio y que se sigue manifestando en estos meses es que aumenta el crédito, se está generando una demanda solvente de crédito y, por lo tanto, estamos facturando más hipotecas y facturando más operaciones de préstamo de consumo de particulares. De la misma forma, estamos también facturando más en inversión en empresas, pero básicamente más en inversión a corto que en inversiones en activo fijo. Todavía no notamos una demanda, digamos, consistente en este tipo de inversión que es fundamental para el tejido empresarial. Gracias.